Me encantó ser embajadora de Buena Unidad, en el 2006 me nombraron. La invitación no vino, después descubrí, no fue hecha de aquí para allá, de Perú para Okinawa, sino que fue solicitada de Okinawa a Perú. Y sé que fue por los diarios okinawuenses y por las universidades okinawuenses, porque se enteraron de lo que yo hacía aquí. Y yo he pedido que haya unas reuniones o reflexiones sobre qué es ser embajadora, porque muchas personas entienden que ser embajadora es hablar de tu propia cultura en tu propio grupo. ¿Qué tiene de ser embajadora? Nada. Ser embajadora consiste en trabajar afuera, resaltando las características de tu comunidad con mucho orgullo, con mucha alegría, con mucho placer. Gracias. 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 Gracias.